Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que has oído más de una vez la necesidad o la importancia de entrenar en ayunas, pero te genera ciertas dudas. ¿Sabes si realmente es beneficioso o se obtiene un beneficio extra por entrenar en ayunas? ¿Qué quiere decir entrenar en ayunas? Lo primero que tenemos que saber es qué quiere decir entrenar en ayunas. Bueno, pues lo más fácil que podemos pensar todos es qué quiere decir que cuando me levanto por la mañana no ingiero nada y salgo o me voy a entrenar. De manera que esa no ingesta, es decir, todo ese periodo de ayuno nocturno continúa hasta después del entrenamiento. Eso es lo más lógico y lo más habitual. Pero el verdadero entrenamiento en ayunas sería cuando no disponemos o hemos gastado todos nuestros depósitos también de glucógeno, que es de donde nuestro cuerpo va a obtener en primer lugar la energía necesaria para ese entrenamiento en ayunas, ya que no le estamos proporcionando hidratos de carbono previos para que pueda utilizarlos durante ese entrenamiento. Así que vamos a ver un poco cómo funciona el almacenamiento del glucógeno. El glucógeno en nuestro organismo se almacena principalmente a nivel hepático, en el hígado, y también en los músculos que tienen su pequeño depósito de glucógeno. Es ese glucógeno que nos permite salir corriendo rápidamente, por ejemplo, cuando tenemos mucha prisa, o en los deportistas, por ejemplo, ese arranque explosivo en algunas disciplinas deportivas. Bueno, pues los depósitos de glucógeno del hígado, los hepáticos, en un periodo de ayuno de más o menos unas 12 horas, podríamos decir que casi casi desaparecen. Pero sin embargo, los depósitos de glucógeno musculares se mantienen intactos, no se modifican, con lo cual ese ayuno real, es decir, esa pérdida de glucógeno, no es tan real después del ayuno nocturno, del descanso nocturno, desde la cena hasta después de ese entrenamiento mañanero para realizarlo en ayunas. ¿Por qué se recomienda o se oyen esas recomendaciones de entrenar en ayunas por la mañana? Primero, porque se piensa, aunque no es del todo cierto, que si no tenemos ninguna ingesta de alimentos previos a ese entrenamiento, lo que vamos a hacer es quemar nuestros depósitos de energía, que si se supone que hemos perdido también los depósitos de glucógeno, ¿cuáles son? Pues los depósitos de grasa. ¿Qué ocurre? Que la grasa se moviliza mucho más lentamente, con lo cual nos haría falta un entrenamiento menos intenso, de intensidad moderada y más largo, para poder utilizar esas grasas que acumulamos. Porque uno de los beneficios asociados, o que se dice que se asocian al entrenamiento en ayunas, sería la pérdida de grasa, una mayor pérdida de grasa. Pero para ello, el entrenamiento tiene que ser condicionado a esa posible utilización de las grasas. Es decir, intensidad moderada, alrededor de un 65% y también tendríamos que tener una duración un poquito más larga, para que dé tiempo de movilizar esas grasas. Porque primero vamos a utilizar el glucógeno muscular. De manera que, si no tiene la intensidad y la duración adecuada, no vamos a poder movilizar adecuadamente esas grasas con el entrenamiento. Y otro de los beneficios, bueno, en este caso no sería beneficio, sería perjuicio asociado al entrenamiento en ayunas. Podría ser que se promueve un poco la pérdida de masa muscular. Porque si no da tiempo a movilizar esas grasas, bueno, pues el cuerpo va a echar manos de donde pueda. De manera que, hasta cierto punto, dependiendo del tipo de entrenamiento, puede no ser beneficioso el entrenamiento en ayunas. El entrenamiento en ayunas también podría resultar beneficioso para aquellos deportistas que están siguiendo una dieta hipercalórica, de desarrollo de masa muscular, aunque ya habéis visto que puede promover la pérdida de masa muscular, pero que tienen una alta ingesta de hidratos de carbono para mejorar el rendimiento, siendo la principal fuente de energía, y quieren mantener adecuadamente el peso y además mejorar su resistencia a la insulina. De manera que ese entrenamiento en ayunas puede beneficiar también ese mantenimiento del peso y esa tolerancia a la glucosa, es decir, a los hidratos de carbono que se vayan a consumir a lo largo del resto del día. En el caso del entrenamiento en ayunas es muy importante aquello que se consume post-entrenamiento, si tenemos en cuenta sobre todo estas razones un poco fisiológicas que ocurren en nuestro cuerpo que os he ido detallando. De manera que tendríamos que tener, después del ejercicio físico, un buen desayuno compuesto principalmente por proteínas y por hidratos de carbono. No solo proteínas, se ha visto que la absorción y la utilización por la masa muscular de las proteínas de la dieta acompañadas de hidratos de carbono es mucho mejor. De manera que siempre que vayamos a entrenar en ayunas tenemos que planificar ese tiempo que vamos a necesitar para preparar ese desayuno que sea totalmente recuperador porque todos esos procesos que estamos promoviendo durante el entrenamiento en ayunas, que estamos intentando movilizar esos depósitos de grasa, después tenemos que evitar los posibles problemas asociados a ese entrenamiento. Y por supuesto que hay algo también muy muy importante de lo que no se suele hablar y es la, voy a llamar la tolerancia individual o personal a ese entrenamiento en ayunas. Hay personas que por mucho que se les indique ese entrenamiento en ayunas no van a ser capaces porque necesitan desayunar algo antes de comenzar con la actividad física. A veces pues porque tienen la tensión más baja, a veces porque igual cenan muy temprano y entonces esas horas de ayuno son mucho más largas y a veces pues por razones tan simples como por costumbre. O sea realmente si a una persona le cambiamos todos sus hábitos puede ser que no se encuentre a gusto durante ese entrenamiento porque le falta esa ingesta a la que está acostumbrado de manera habitual con lo cual debería hacerse de manera paulatina restringiendo poco a poco esa ingesta previa al entrenamiento. Así que podemos ver con todo lo que os he ido explicando que entrenar en ayunas no supone ningún beneficio extra por ejemplo para personas que entrenan con una intensidad elevada y tampoco va a suponer un beneficio extra para vamos a decir deportistas amateurs con poco entrenamiento previo que están poco entrenados porque su cuerpo no va a ser capaz de movilizar fácilmente esas grasas con lo cual para lo que realmente se hace el entrenamiento en ayunas no va a ofrecer un beneficio extra y sin embargo si tenemos poca capacidad vamos a decir de planificar bien nuestra dieta puede incluso resultar perjudicial para esos deportistas amateurs porque puede favorecer los calambres, la fatiga muscular, una mala recuperación si no tomamos después el desayuno adecuado con lo cual aquí recomendaríamos realizar el entrenamiento en ayunas a aquellos deportistas que ya están entrenados y de manera que esa flexibilidad metabólica se vaya entrenando se vaya potenciando para mantener ese peso para mejorar esa resistencia a la insulina y además bueno pues para deportistas que esos entrenamientos mañaneros a primera hora en ayunas son de una intensidad moderada o moderada baja y que tienen una duración de más de una hora podríamos decir para que nos dé tiempo de movilizar también esas grasas que sería el principal beneficio del entrenamiento en ayunas por supuesto que no deberíamos hacer entrenamiento en ayunas cuando es un entrenamiento de larga duración de más de hora y media porque en ese caso necesitaríamos ir reponiendo hidratación, hidratos de carbono, electrolitos si no queremos tener problemas como por ejemplo podrían ser los calambres o la fatiga o sea que como habéis visto ya os he dicho más o menos las condiciones para las que realmente vamos a obtener algún beneficio y cómo lo podemos trabajar de manera que espero que os haya ayudado el vídeo para solucionar vuestras dudas que le deis al like, no dejéis de suscribiros y por supuesto que espero que sigáis todos ahí en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!